¿Cómo estamos? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto saludarle. Usted decía, ¿qué pasó? Y las preguntas aquí están, consultándole al experto, su amigo Yolio Talamonti. Les saluda y vamos entonces 55348061. ¿Le parece bien? Si pasamos directamente a la primera de las preguntas, aquí producción seguramente nos la tiene. Licenciado, lo saluda Alfredo. Tengo 24 años, mi papá nunca me reconoció, no llevo su apellido, me gustaría que me reconociera como su hijo y tener derecho a heredarlo, ¿se puede? Oh, wow, qué bonita pregunta, ¿verdad, Alfredo? Es decir, es evidente que ahorita ya hay una situación, más que el apellido, es el tema de la herencia, por donde yo puedo entender que se está buscando. Sí, sí se puede hacer. A ver, a pesar de que usted ya es mayor de edad, de que ya está grandecito y de que esto no lo vieron antes, pues sí se puede hacer o promover un juicio de filiación, podemos llamarle así, para que a través de la prueba de ácido de exocirribonucleico, más conocida como el ADN, pues se pueda establecer si hay una filiación entre usted, entre su papá y entonces ya pueda aportar su apellido, porque el cambio de nombre, recuerde que es una situación muy fácil, pero usted no solo quiere el cambio de nombre, que es nombre y apellido, lo que quiere es la filiación y así eventualmente podrá heredar a su señor padre, salvo que él decida dejar un testamento y lo deje fuera a usted, eso hay que decírselo, ¿verdad, Alfredo? Vamos a la siguiente pregunta, 55348061. Estoy separado desde hace 24 años, ¡wow! Y con mi actual pareja tengo tres hijos, de 21, 19 y 17. Mi ex es muy problemática. Después de tanto tiempo, ¿la ley cómo me declara? Sí, de hecho, en mi DPI salgo como soltero, gracias. A ver, a ver, a ver, aquí hay algunas cuestiones que quizá yo no estoy entendiendo bien, pero solo hay dos estados civiles para la ley guatemalteca, es decir, ¿usted es soltero o usted es casado? No hay viudo, no hay separado, no hay ningún otro estado legal. Aquí solamente se reconoce estar soltero o estar casado. Si en su DPI usted nos está diciendo, amigo o amiga, que aparece como soltero, yo deduzco lo siguiente, que nunca se casó, entonces nunca se asentó en su partida de nacimiento, ¿verdad?, en una situación de algún matrimonio. Y si aparece de esa manera, y si esta es la situación legal que usted tiene, pues su ex era su ex, olvídela, olvídelo, quizá era una unión de hecho única y exclusivamente, sencillamente, pues usted estará soltero, como aparece en su DPI, salvo que haya un error. Si hay un error y usted sabe, porque eso no nos lo dice en la pregunta, que se casaron legalmente y que fue inscrito ese matrimonio, entonces hay que hacer el trámite del divorcio a través de un juicio ordinario de divorcio, por el hecho simple de que tienen, ¿cuántos años? Dice, 24 años o no sé cuántos, de ya no vivir juntos. Esperamos haberle servido, 55, 34, 80, 61. Vamos a la siguiente pregunta, y aquí la tenemos. Hola, yo no tengo dinero. Bueno, qué bien, yo creo que ya vamos, somos varios, pero me quiero divorciar. ¿Podré solicitar un abogado de oficio para que me pueda ayudar con respecto al divorcio? La respuesta contundente es no. Y le voy a explicar por qué. Yo sé que todos pensaban que probablemente sí, ¿verdad? Aquí en el estudio también, sí o no, y resultó no. Porque los abogados de oficio, es decir, los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal, están precisamente para los casos penales, como dice su nombre. El tema de una situación, de un divorcio, es una situación eminentemente civil, es una situación de familia. Entonces, sí, para procurar este divorcio, usted tiene dos opciones. Su abogado de confianza, que seguramente le va a cobrar, ¿verdad?, porque de eso vive y de eso trabaja, o en todo caso dirigirse a los bufetes populares y que allí puedan llevar su caso. Pero no lo puede hacer con la defensa pública penal, porque este es un caso de familia. Vámonos al 55348061. Buen día, soy Mario, al fin ponen su nombre. Hola, Mario. Una pregunta. Yo di producto, aquí se ponen las preguntas como vienen, ¿verdad?, y ya lo revendieron todo. Y no me quieren pagar. Ya hace meses, ¿qué puedo hacer? Dios lo bendiga. A usted también, que Dios le bendiga. Ya contestamos su pregunta. Son mentiras, Mario. Si usted entregó producto, no sé qué producto haya entregado, y no le han pagado, lo primero que usted tiene que tener es algo por escrito. ¿Sabe por qué? Porque para poder presentar una demanda, que otra vez aquí es del tema civil, se necesita definitivamente que haya algo que diga que hay una obligación, aunque sea un recibo, una servilleta, que hayan ustedes de alguna manera, o un recibo simple, en donde se haga constar que usted entregó ese producto, no sé qué producto sea, y que la otra persona le tenía que pagar. De lo contrario, podrá hacer la denuncia por lo civil, daños y perjuicios, por estafa, por lo que haya sido. Habrá que conocer bien cuáles son los entuertos de este caso, pero, fíjese usted, muy, pero muy difícilmente va a poder, de alguna manera, tener alguna respuesta por parte del juzgado si no hay cómo probar la existencia de un cumplimiento, de una obligación que valga la redundancia, no cumplieron con usted. Así que ahora ya usted lo sabe, es decir, cada vez que vaya a hacer una transacción comercial, déjelo por escrito, aunque sea en una hoja simple, porque va a ser su medio de prueba por excelencia. Aquí en Consultándole al Experto estamos para servirle a usted, porque si estamos comprometidos con la noticia, estamos comprometidos con usted. 55, 34, 80, 61, mucha gente escribe, mire, es que no pasa mi mensaje, pues a ver cuántas preguntas mandarán realmente cada martes y cada jueves, pero de repente por ahí va a caer su pregunta, y si no, la licenciada Pilar Núñez me la va a pasar, como ya lo hizo el otro día, a través del celular, usted no se preocupe. Hola, buenos días, gusto en saludarles, soy Luis, hola Luis, tiene que tener algún documento firmado, uno de los que deben, o no, disculpe, a mí me deben, pero no hay nada firmado. Wow, unas preguntas que vienen de alguna manera hechas así un poco extrañas, pero entiendo que aquí lo que hay es algo similar a lo que acabamos de responder, es decir, alguien le debe dinero a otra persona, y esa persona es usted que nos está preguntando, dice que no hay ningún documento firmado, déjeme decirle, porque esto es solo de palabra, sí, así es, muchísimas gracias, si esto es solo de palabra, el problema es que esto es palabra contra palabra, y no hay medios de prueba, y cuando no hay medios de prueba, la situación se vuelve difícil, yo le digo algo, el artículo 28 de la constitución, por supuesto, que le permite a usted, por el derecho de petición, pedirlo ante un tribunal jurisdiccional, en este caso, de lo civil, pero, como no tiene una prueba para demostrarlo, va a ser difícil que pueda recuperar esa plata, así que, la pregunta anterior, y esta, que creo que van muy similares, siempre, por favor, aunque sea, de verdad, parece broma, pero en una servilleta, pero que le firmen la otra persona y que firme usted, ya ahí tiene un medio de prueba, si no, es muy complicado, 55 34 80 61, wow, un testamento, buenos días, el caso de nosotros es de que mi papá terminó de cancelar su terreno, entonces, él quiere tener la escritura del terreno, que bien, le pagó un licenciado que le recomendaron, pero él dio todos los papeles desde octubre del año pasado y hasta la fecha no se los ha entregado, ok, el licenciado le dice que está esperando que le firmen el papel, no sé si ese proceso es así o solo nos está engañando, ya entendí, es decir, una compraventa, señoras y señores, para que ustedes lo sepan en casa, una compraventa, otra vez estamos dentro del tema del derecho civil y el derecho notarial, no, ahí se hacen las dos funciones de abogado y de notario, la compraventa, por supuesto que lleva unos requisitos formales, por supuesto que lleva, digamos, un poquito de tiempo, pero no desde octubre del año pasado a esta fecha, la compraventa, si ya está debidamente inscrita y los documentos así lo dicen, esos papeles ya los tendrían que tener ustedes y tendrían que ir a verificar, yo haría una investigación catastral, ¿dónde se hace eso? Vayan al registro general de la propiedad con los datos, ¿verdad?, del libro, del folio, del número de página de este bien inmueble y los datos completos de ustedes, de su papá o de quien esté a nombre este terreno que compraron y entonces ahí van a poder corroborar si ya aparece asentada la inscripción, de lo contrario hay un engaño y hay un engaño que puede tener un dolo muy importante ya sea por el descuido o ya sea por alguna otra situación que en este caso sí pueda ser una situación extraña, yo le recomiendo si no ha sido inscrito por su abogado primero hable con él y si no, recuerde que hay instancias en este caso está el tribunal de honor del colegio de abogados a donde puede usted presentar la denuncia por el actuar malo porque también hay, no todos los abogados son buenos, ¿verdad?, algunos a veces actúan así o simplemente pudo haber sido un error pero no me parece de octubre para el mes de abril en el que estamos ya el error es muy grande vamos 55, 34, 80, 61 me divorcié de la mamá de mis hijos hace dos años lo felicito no, perdón no, que bueno me divorcié de no sé quién me fijaron pensión de 1500 para mi hijo y de 1200 para ella me enteré que ella se casó hace poco sigo teniendo la obligación de pasarle pensión no, no, no y no pero tiene que hacer algo porque si no si se la va a seguir se la va a seguir pasando los aplausos aquí son porque el amigo creo yo que se divorció mire pues lo que tiene que hacer es apersonarse mediante memorial escrito con apoyo de su abogado ante el juzgado que le fijó la pensión para su ex esposa y entonces hace constar que ella ya se casó y ahí termina la obligación de pasarle pensión porque no va a estar manteniendo al marido de la otra también siento que yo eso no y eso también aplica para cuando hay una unión de hecho por supuesto que lo que aquí hay es una resolución judicial entonces recordemos que si ya está otorgada una pensión es porque hay una resolución de juzgado no importa si está un hijo de hecho no importa si estaba casado pero hay una resolución que hay que acatar ahora hay que quitarse esa obligación a través de memorial 55348061 vamos a irle pidiendo a producción número uno otra pregunta y a los compañeros para que se vayan juntando ahí así después cuando yo termine que ellos lo puedan despedir con una bella canción de este noticiero ah no no es otra cosa yo le alquilé un apartamento a un señor desde hace más de un año no me paga nada y tampoco se quiere salir eso puede calificarse como invasión no eso puede calificarse como ser realmente que se yo como ser descarado como ser de una vez caradura es decir si alguien se comprometió a pagarle por ese alquiler tiene que cumplir yo lo que espero para usted que hace la pregunta es que lo haya hecho mediante un documento no solo de palabra porque hoy parece que es el día de los contratos de palabra ¿sabe por qué? porque entonces ahí se puede apersonar otra vez a un juzgado de lo civil y pedirle al juez mediante la explicación de lo que está pasando el desahucio ¿qué es el desahucio? el desalojo de esta gente que no está invadiendo porque no le están invadiendo pero si se están pasando de vivos al no quererle pagar lo que a usted le corresponde en concepto de alquiler ¿qué va a ordenar el juez? cuando usted logre demostrar esto lo que va a ordenar es que mediante la resolución judicial acompañado de la Policía Nacional Civil van a invitar a estas personas a que por favor amablemente se vayan así que 55348061 vamos 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 otra pregunta gracias muy buenos días está bien licenciado mi nombre es Carlos hola Carlos mi pregunta es si uno pierde la indemnización al renunciar Carlos usted ya dio su respuesta cuando usted renuncia pierde la indemnización porque las prestaciones irrenunciables jamás las va a perder pero al renunciar dígale adiós a la indemnización así que usted mismo se ha dado la respuesta vamos rápidamente si hay más preguntas porque aquí se trata de servirle a usted entonces bueno yo le puedo recomendar algo antes de despedirme y de dejar acá en el wall a todos los compañeritos en este caso a la licenciada Pilar Núñez a la licenciada Vicky Castillo al licenciado Axel Cardona conozca sus derechos porque si no los conoce no va a saber tampoco cómo respetar los derechos de los demás como lo puede hacer véngase vamos a despedirnos todos hombre aquí alegremente cómo lo puede hacer compre una constitución invierta 15 quetzales quítele el amor a dos tragos y conozca sus derechos y si no consúltela al experto porque en Noticiete estamos comprometidos con la noticia eso muchas gracias por responder todas las preguntas definitivamente ya muchas personas saben cómo actuar ahora a través de lo que usted les ha dicho nos recuerda los martes y jueves consúltele al experto no 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 ¡Gracias!